Continuamos en Ultra Deportivo y nos vamos a meter con otra entrevista, en este caso con un ex jugador que tiene que ver con el mundo de gimnasia, porque no, pero ha jugado también en varios equipos más en este momento, trabajando ligado al fútbol con el tema de la representación de jugadores y también habiendo realizado hace muy poco el curso de director técnico, hablamos nada menos que de Martín Pautazo que está con nosotros y a quien aprovecho a saludar. Hola Martín, buenas noches, te saluda Jorge Martínez contanos primero para empezar cómo estás viviendo obviamente todo esto del coronavirus y la cuarentena obligatoria. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, todo muy bien, acá con el tema del coronavirus y la cuarentena, la verdad que en mi casa cumpliendo con las órdenes que da el gobierno, saliendo solamente para comprar alimentos y demás cosas que necesitamos para mi familia, ayudando también a mi suegro que son gente mayor y ayudándolos a ellos también llevándole mercadería y bueno, también estando con, yo tengo mi señora y mis dos hijos, Alessio de 14 años y Juliano de 7 años, ayudándolos, compartiendo con ellos con el tema de los deberes que tienen que hacer, que les envían los colegios y bueno, tratándolos de compartir más tiempo con ellos también este año empecé el curso de director técnico, así que también ocupándome de la parte de leer un poco y estudiar las primeras materias de ese curso y bueno, y bastante bien cumpliéndola como corresponde, como todo ciudadano de bien, haciendo caso a las medidas y que hay que tratar de aprovechar este momento y bueno, reencontrarse también con un montón de cosas que uno por ahí en el día a día no las puede realizar y ahora, ya que tenemos bastante tiempo y no podemos salir de casa, poder hacerlas conjuntamente entre todos. Bueno, contanos de tu actualidad Martín, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿seguís ligado al fútbol? Bueno, mi actualidad en este momento es, yo trabajo como agente de jugadores, en la representación de profesionales y juveniles, voy, miro jugadores en inferiores, trabajo con Claudio Curti, quien era mi representante de toda mi carrera futbolística entonces me dedico a eso en este momento, como te vuelvo a repetir, también arranqué el curso de técnico pero bueno, por el momento me estoy dedicando a la representación de jugadores y bueno, viendo partidos de juveniles hasta que se largó el tema de la cuarentena, en relación con clubes y bueno, yendo a ver sudamericanos, jugadores que tenemos en selecciones juveniles, la verdad que muy ligado al fútbol pero desde esa parte o de ese ambiente, la verdad que bueno, me gusta, me gusta porque tengo que ver jugadores características de los mismos, atender gente que viene del exterior, ojeadores de clubes de Europa, acompañarlos los fines de semana a ver jugadores y bueno, eso, la verdad que el mirar al fútbol a quien no le gusta y a mí me apasiona mucho así que disfrutando también de mi trabajo, que bueno, de que dejo de jugar al fútbol, lo que estoy haciendo ya este va a ser el octavo año y bueno, la verdad que contento con esa situación Hola Martín, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás Agüín, te llevo a tus inicios, ¿cuándo y cómo arrancaste a jugar al fútbol? Hola Nicolás, ¿cómo andas? ¿todo bien? Bien, yo soy de Justiniano Poce, provincia de Córdoba, es un pueblo que se sitúa en la parte sudeste de la provincia tiene más o menos ahora 10.000 habitantes, en su momento, en mi infancia, arranqué en el club complejo deportivo de Justiniano Poce, jugando al fútbol en la parte infantil, mi padre era el presidente de la escuela de fútbol muchos años, muy dedicado a ese tema y bueno, yo arranqué ahí, hice todas las inferiores hasta llegar a los 14 años que me fui a, me vieron de Renato Cesarini con otros jugadores de mi pueblo y nos fuimos a vivir a una pensión a Rosario y bueno, ahí estuve un año también en Renato Cesarini y después di el paso a las inferiores de Bambi pero bueno, la verdad que es una época de mi vida, una etapa de mi vida muy muy feliz, un pueblo chico donde nos pasábamos todo el día jugando a la pelota, después de salir del colegio nos juntábamos en los campitos, en los terrenos que había libre para poder jugar al fútbol hasta la noche y bueno, y así todos los días, la verdad que desde chico me apasionó esto, mis hermanos también jugaban yo soy el menor de tres hermanos, así que siempre ligado a la pelota y bueno, la verdad que más allá de la carrera que me ha tocado vivir agradecido al fútbol porque gracias a él he conocido distintos países, distintas costumbres muchísima gente buena, muchos amigos, la verdad que agradecido eternamente a esta profesión Buenas noches Martín, te saluda Rocío Zárate ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa antes de ser profesional? ¿Alguna anécdota para destacar? Hola Rocío, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, también para vos Bueno, en esa etapa, como recién te comentaba, antes de ser profesional yo estuve un año en Rosario Zasarini que es una escuela de fútbol que bueno, que captaba a todos los chicos del interior y nos llevaba a vivir a una pensión ahí en Rosario y bueno, trabajábamos todo el año como para mejorar y después poder conseguir alguna prueba en un club de AFA durante ese año jugábamos la Liga Rosarina nosotros me tocó también estar con jugadores de Rosario Central y Nube en la selección Rosarina que se llamaba a fin de año y íbamos a jugar distintos torneos y bueno, la verdad que la etapa muy linda, la anécdota de conocer muchos amigos y compañeros nuevos mucha gente de Rosario que nos ayudó en esa etapa, en la etapa donde vivíamos yo terminé el tema de la secundaria ahí en Rosario entrenábamos a la tarde, a la mañana en la pensión nos levantábamos limpiábamos, hacíamos nuestros quehaceres después a la tarde íbamos a entrenar y a la tardecita regresaba y tenía que ir al colegio, caminaba 15 cuadras a la noche para ir hasta el colegio estudiar hasta las 11 y media de la noche y después regresar para poder cenar a la pensión y así, bueno, iba, era mi rutina diaria ahí en Rosario estaba con varios chicos de mi pueblo entonces nos ayudaba para, bueno, para no extrañar la anécdota que recuerdo, por ejemplo, yo vengo de una casa que nunca me faltó nada pero que, bueno, el sacrificio era grande que se hacía para que yo esté ahí entonces no teníamos plata para ir a mi pueblo a visitar a mi familia entonces, que quedaba 200 kilómetros entonces nos levantábamos muy, muy temprano, los días libres cuando teníamos dos o tres días libres nos íbamos hasta un lugar donde pasaban muchos camiones que van al puerto de Rosario a llevar cereales y bueno, casi siempre pasaba algún camión de mi pueblo que nos dejaba cerca y la verdad que nos llevaban, nos iban llevando y a su vez así, al regreso también nos parábamos a la madrugada, casi siempre, 3, 4 de la mañana cuando los camiones salen para Rosario desde mi pueblo, entonces los acompañábamos llevando mate, haciéndole compañía a toda esta gente que nos trasladaba sin ningún costo y bueno, y la verdad que así nos facilitaba ver nuestras familias nuestros amigos una etapa desde la adolescencia que, bueno, uno decidió jugar al fútbol pero también le extraña esa parte de estar con sus amigos y de pasar algún fin de semana cuando no había fecha o se suspendía la fecha así que eso es uno de los recuerdos más lindos que tengo más allá de, bueno, de los de entrenamiento o técnico o personas que me tocó vivir en esa etapa y me marcaron mucho en mi vida y una vez ya siendo profesional ¿qué diferencia encontraste en relaciones con la etapa de inferiores? bueno, la diferencia que hay entre el amateurismo y el ser profesional es el tema del pago mensual yo te soy sincero o sea, cuando uno era amateur no hacía falta un contrato para tener la mentalidad como un profesional la verdad es que uno en su vida amateur ya tiene que tener los hábitos, la disciplina para poder llegar porque hay muchísimos niños o adolescentes que se quieren dedicar a jugar al fútbol entonces la cantidad al ver tanta cantidad uno se tiene que empezar a destacar más allá de las condiciones futbolísticas también en el cuidado y no todos están con la mentalidad de dejar esas cosas que en la adolescencia mucho el salir con su compañero o el descansar tempranamente o tener una buena alimentación por ahí mucho no están con la mentalidad de poder postergarlo en ese momento y la verdad que uno que viene del interior por lo menos de mi parte me sucedió eso uno trata de de ser profesional aunque no tenga un contrato después, bueno el ser profesional te da te abre muchas puertas te te bueno te empieza a encaminar económicamente tu vida de poder plantearse objetivos y bueno y empezar a a vivir de esto que la verdad más allá del pago es muy lindo también por lo por lo que genera por lo emocional por lo deportivo que uno siempre luchó un poco más por esas cosas pero bueno a mí la verdad no me cambió mucho sí el sueño de ser profesional lo tenía y cuando lo logré sin duda que me puso muy feliz muy contento pero mi mentalidad ya era así desde chico entonces por eso yo creo que que también uno tuvo la suerte de poder hacerlo profesionalmente por muchos años porque verdaderamente me preparé para para esa situación entonces cuando llegó no tuve que hacer ningún cambio drástico o algo que verdaderamente me duele porque ya lo venía haciendo desde muy desde muy chico Martín jugaste en varios equipos te pregunto cuál de todos te dejó mejores recuerdos sí sí la verdad que me tuve la suerte de poder jugar en nueve en nueve equipos en Argentina y en el exterior la verdad que todos me dejaron me dejaron algo sin duda que gimnasia me ha marcado mucho por estar mucho tiempo y porque yo construí una familia acá también así que la verdad que gimnasia seguro que está entre en los principales o en los que mejor me sentí pero bueno en Belgrano de Córdoba en acá de Grecia bueno no quiero ser injusto con ninguno Banfield que me dio la primera oportunidad Olimpia Paraguay también que me trató muy bien y a pesar de que tuve una lesión grave la gente siempre me estuvo apoyando pero bueno la mayoría de los clubes la verdad que te estoy nombrando en Acechico en Tucumán también pero en todos los clubes la verdad que me sentí me sentí muy bien me sentí que respetaban el trabajo que uno hacía y de la forma que los trataban la verdad que muy contento independiente también fue un club muy importante el jugar en un equipo grande de fútbol argentino tenó a ECA de Atenas que también es un grande de Grecia y nos tocó jugar deportivamente Europa League Champions League la verdad que eran sueños que yo tenía desde chico en gimnasia me tocó jugar Libertadores y Sudamericana son objetivos deportivos que yo tenía y la verdad que sin duda que los clubes que me tocó cumplirlo uno tiene un grato recuerdo de esa situación pero bueno en Córdoba en Belgrano la verdad que la pasé muy muy bien por estar cerca de mi familia y jugar en mi provincia siempre tuve el sueño de poder jugar en algún equipo de mi provincia y bueno la verdad que me sentí muy muy cómodo hice muchos amigos tenía amigos ya que que había compartido acá en Seminancia de La Plata también así que la verdad en muchos clubes me sentí muy bien y siempre reconocido por y respetado por el trabajo que uno que uno realizó Te tocó también jugar fuera del país ¿hay mucha diferencia entre el fútbol europeo y el argentino? La diferencia entre en la época que yo jugué en el exterior y entre el fútbol argentino y el fútbol de afuera pasa más que nada por la parte de la infraestructura de la organización y bueno y también pasa por el respeto por ahí de 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 la gente de no haber tanta presión la verdad que te sentí más más valorado en el sentido que por ejemplo acá vos perdías un clásico acá en La Plata y lamentablemente en la semana era tratar de de bueno de estar en en casa para no cruzarte que o pasar un mal momento con algún con algún hincha del club contrario o sea la realidad que pasa un poco por ahí por ahí uno jugando en el exterior después de los partidos gane o pierda o empate los hinchas te esperan de la buena manera para poder firmar autógrafo y demás cosa que por ahí no sucede en Argentina más en los momentos malos pero en cuanto a la organización y como infraestructura afuera son sociedades anónimas entonces los clubes se manejan como empresa las personas que que se abocan al trato con los jugadores la verdad que que siempre bien predispuesto y tratando de solucionar los inconvenientes que vos podés tener vos y tu familia jugando en el exterior pero es un paso un poco por ahí la gente también va a disfrutar mucho del espectáculo bueno y por ahí la gente acá en Argentina va un poco a hay mucha gente que va a disfrutarlo y otra también que va a descargar un poco su situación su frustración el fin de semana pero bueno es nuestra sociedad y convivimos con ella y cuando jugás en el fútbol argentino y no conoces otra cosa la verdad que que estás preparado y te acostumbras pero bueno las diferencias pasan un poco por ahí después el nivel no es fácil jugar en el fútbol argentino pero cualquier jugador de fútbol argentino está preparado para jugar afuera yo creo que es muy difícil jugar acá y sin duda que te prepara para jugar en cualquier lugar del mundo por sus presiones por lo la el modo que se entrena la estructura depende de los equipos pero por ahí allá es mucho más fácil porque te facilitan un montón de cosas así que las diferencias pasan un poco más por lo que hay afuera de la cancha que por lo que pasa adentro después la calidad de jugadores el argentino siempre es distinguido entonces no hay tanta diferencia más allá de los de jugadores que son con condiciones superlativas entonces uno se tiene que acomodar para poder enfrentarlo ¿te quedó algún sueño por cumplir en tu carrera deportiva? Sí la verdad el sueño en el sentido de poder ganar algún título la verdad que siempre bueno en gimnasia tuve la suerte de de obtener ahí dos subcampeonatos en Grecia también me tocó en Belgrano no pudimos pasar la promoción ahí con Rosario Central pero bueno la verdad que en la Olimpia de Paraguay el club no estaba en un buen momento y nos tocó pelear el campeonato pero no pudimos obtenerlo y la verdad que siempre me quedó eso de por ahí no poder lograr algún título sí cumplí muchos objetivos personales pero colectivamente no tuve la suerte de poder vivirlo me hubiera gustado la verdad tampoco sufrí ninguna ningún tipo de descenso o algo por el estilo pero bueno me hubiera gustado ganar la verdad que algún título sí como te comenté antes me tocó jugar Copa Sudamericana y Libertadores Champions League Europa League entonces no me tocó la suerte de jugar un mundial sí tuve la suerte de jugar en la selección juvenil argentina entonces hay muchos objetivos personales que los pude cumplir y que no son nada fáciles pero bueno si me queda algo si me quedó algo por cumplir es poder obtener algún título y bueno hubiera sido muy lindo ¿Quién es para vos el mejor jugador del fútbol argentino? En este momento el mejor jugador bueno por entendimiento de juego por el club que juega y por cómo se desempeña su equipo cuando juega y cuando no juega cómo lo extraña para mí Nacho Fernández es el jugador de este momento de la actualidad la verdad que me gusta mucho como entiende más allá de ser un jugador simple y muy inteligente y bueno y de entender por ahí sus limitaciones físicas creo que englobando toda esa situación yo creo que Nacho es el jugador de fútbol argentino más destacado para mí en este en este momento y en tu posición Martín ¿con qué jugador actual te identificas? Sí en mi posición en este momento no hay muchos jugadores pero bueno por ahí el que más me identifico por ahí es Gusto Fabricio Gusto de Independiente me gustaba mucho cuando estaba en Belgrano de Córdoba Guidara por ahí en Vélez le costó un poquito la adaptación pero bueno es un jugador que me gusta Montiel está muy bien yo creo que le fue agarrando los detalles a la posición él jugó mucho tiempo de central entonces no es fácil acomodarse a jugar de lateral pero bueno es más o menos los jugadores que hay en mi posición que me gustan si Gusto tendría que por ahí mejorar un poco en la marcación pero bueno de mitad cancha para adelante me gusta me gusta como lo hace así que bueno un poco es eso los jugadores que me gustan en mi posición si no hubiese sido jugador de fútbol ¿qué hubiera sido? la verdad difícil es la pregunta que es muy simple pero bueno siempre me me gustó algo relacionado con el fútbol profesor de educación física o kinesiología después de haber sido jugador de fútbol o sea lo pensé te soy sincero en el momento siempre estuve con el objetivo clarísimo desde muy chico pero bueno si no profesor de educación física o kinesiólogo me hubiera gustado ser ¿tenés algún ídolo o referente? sí ídolo sí sí en la vida personal mi padre que se fue cuando yo tenía 20 años y después futbolísticamente tuve mucho yo de chico era hincha de San Lorenzo bueno en mi posición me gustó siempre Sanetti negro y barra la verdad que fueron jugadores que marcaron un poco mi adolescencia pero bueno siempre hubo buenos jugadores slam también en alemán y bueno ídolo tuve mucho silas en San Lorenzo galeto un volante central de mucha calidad de San Lorenzo pero bueno futbolísticamente también yo soy maradoñano y me gustó mucho todo lo que nos hizo nos hizo ver o nos hizo ganar a nuestro país futbolísticamente la verdad dentro de la cancha Messi también es un un crack un fuera de serie pero bueno por ahí si va en gusto uno son los jugadores que me marcaron desde chico más allá y que no juegan en mi posición por último Martín te pedimos que le dejes un mensaje a los chicos que recién empiezan a jugar y sueñan con llegar a primera alguna vez como vos lo soñaste en algún momento bueno el mensaje que uno le puede dejar a los chicos y es lo que yo hablo con los chicos que trabajo o tenemos primeramente plantearse planteárselo como objetivo si realmente quieren ser jugadores futbol porque hay que dejar muchas cosas de lado para poder llegar a ser jugadores de futbol profesional que estén totalmente convencidos y después que tengan humildad disciplina y mucho trabajo en esto es así hay que invertir horas en esto en el descanso en el cuidado en la comida en ir al gimnasio a la tarde en terminar el tema del colegio primario la secundaria y poder seguir alguna carrera que no es imposible pero convencerse convencerse totalmente de querer hacerlo porque implica mucho sacrificio y dejar como vuelvo a repetir dejar muchas cosas de lado que hace un adolescente común entonces desde ese convencimiento ser humilde y trabajar mucho para lograr hacerlo ese es el consejo que yo le daría bueno martín te agradecemos enormemente este contacto esperamos que todo esto se solucione pronto y te deseamos el mayor de los éxitos muchas gracias y un abrazo grande bueno a disposición a disposición gracias a ustedes por por contactarme y bueno espero que que sirva y que le sirva a muchos chicos la experiencia a uno le tocó vivir la verdad que en esto no hay una receta si uno cuenta la experiencia que me tocó vivir desde el día que salí de mi pueblo con ese sueño de poder ser jugador de fútbol y bueno la verdad que contento por la carrera que me tocó pasar por la etapa que estoy viviendo por la nueva que estoy comenzando y bueno y así como dicen ustedes ojalá pronto se solucione todo este tema volvamos a la normalidad pero sin duda que todo este tema también nos va a dejar alguna enseñanza de por qué sucedió todo esto así que en el fútbol pasa lo mismo uno tiene que ir aprendiendo de las situaciones y las experiencias que va viviendo día a día para no si son virtudes potenciarla y si son defectos tratar de corregirla nada más así que bueno les dejo un abrazo grande y bueno a disposición saludos un abrazo grande Bajo la súper de coqueta estaba tan lanzada, le viene bloqueada Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual Como yo te aprecio mucho, te daría un beso que te haría temblar Como yo te aprecio mucho, te daría un beso que te haría temblar